Hola colectivo, bienvenidos a este nuevo episodio de Mundo Lupular, su plataforma de literatura favorita para ver reseñas de libros, hablar de cacharros literarios y el podcast donde platicamos y debatimos todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Dris y en esta ocasión vamos a platicar del Kindle Escribe, pero antes de hablar del Kindle Escribe me gustaría pasar a hablar de las ventajas entre leer en formato físico y leer en formato digital. Vamos para allá. Primero vamos con las ventajas de leer en papel. Pues bueno, es bien sabido que leer en papel una de las ventajas, que no es una ventaja tecnológica como tal pero que funciona a la perfección, es el romanticismo de tocar el libro, de sentir la rugosidad, de oler, porque ese olor de los libros es súper particular y siempre nos ayuda mucho a sentirnos en un mejor ambiente. Esa es una de las grandes ventajas, la del romanticismo y todo lo que conlleva. Otra, no te cansa tanto la vista, al menos que la letra del libro de plano esté muy chiquita. El hecho de leer en papel ayuda a no cansarse la vista y aquí viene la segunda gran ventaja. Nosotros vivimos todo el tiempo enfrascados viendo, utilizando, sintiendo plataformas digitales. Así que no está de más de pronto dejar esas plataformas digitales, ya sea el celular, la computadora, el iPad, lo que ustedes quieran y romper el uso de las plataformas digitales por una plataforma de papel, una plataforma física. Y otra es que los libros en papel ayudan a evitar las distracciones. Cuando estamos leyendo en el celular, en la computadora, en el iPad, nos están llegando constantemente notificaciones y notificaciones y tenemos a la mano tanta información, tantas aplicaciones que a veces vamos dejando a un lado la lectura y nos dedicamos a distraernos. Yo sé que en alguna otra plataforma como el Kindle no pasa tanto esto, pero aún así el tener una plataforma digital y el tener cierta movilidad y cierta tecnología o aplicaciones nos ayuda a distraernos. El formato en papel no. Y ahora te estarás preguntando ¿cuáles son las ventajas en leer en formato digital? No voy a hablar aquí del iPad, no voy a hablar aquí de la computadora, porque aunque también tiene muchas ventajas como el poder utilizar subrayados, notas más rápidas y todas estas cuestiones que tienen que ver con la interconectividad, no estamos hablando de este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Por el tipo de pantalla. A pesar de que yo me la paso todo el tiempo en una pantalla digital, en la computadora, en el iPad, en el celular, cuando llega la hora de leer y estoy totalmente concentrado en la lectura, me cansa la vista. ¿Por qué? No tengo idea. Así que lo que hago es utilizar otro tipo de dispositivos que están específicamente enfocados en la literatura, en la lectura, que son los formatos de papel de tinta electrónica. ¿Cuál es el más común de esos? El Kindle, el Kindle. Pero también hay otros que no solamente son el Kindle, como por ejemplo el Kobo y otras empresas que han sacado sus propios lectores o famosos e-readers. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de las ventajas de estos e-readers o dispositivos de tinta electrónica. Ventaja número uno, el peso. Creo yo. Y esa es la más importante de todas. Tú tienes un Kindle y aunque estés leyendo el libro más grande de Brandon Sanderson de 1500 páginas, el Kindle te permite leer sin estar sacrificando tu espalda, sin estar sacrificando, pues ahora sí que, incomodidades o más bien sin estar sufriendo incomodidades, ya sea por el peso, por cómo te acomodas el libro. Si quiero leer sentado con un formato electrónico, puedo leer sentado. Si quiero leer acostado, puedo leer acostado. Como yo quiera leer, lo puedo hacer. En cambio, en un formato impreso, tengo que estarme adaptando un poquito al peso, al formato, al tamaño de la letra, al tipo de hoja de ese libro que estamos leyendo. Así que la comodidad es el primer. Segunda ventaja de un libro digital o un libro en papel de tinta electrónica es la cantidad. Uno puede tener infinidad de libros al alcance de la mano en ese poquito, poquito peso. ¿Por qué? Porque los libros en realidad en formato digital pesan muy poco. Así que aunque tu dispositivo electrónico de tinta de papel electrónica tenga muy poca capacidad, la cantidad de libros que le caben son inmensos. Nunca he visto exactamente cuántos libros le caben, pero yo creo que más de mil sí te pueden caber a la parma de la mano. Y eso es una gran ventaja, porque cuando tú tienes varios libros al alcance de la mano, tienes las posibilidades de leer lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Ojo, que esto también se puede convertir en algo negativo, porque a veces tienes acceso a tantos libros a la vez que no te decides por uno, que no estás conforme o quieto con uno y entonces te pones a divagar y a estar saltando entre un libro y otro. Y entonces no te puedes concentrar completamente bien. Tercera ventaja de los libros en papel de tinta electrónica, el precio. Suelen ser mucho más baratos los libros en papel de tinta electrónica que en físico, porque no hay gastos de distribución, porque no hay un editorial que tenga que imprimir el libro, porque todo es mucho más sencillo. A lo mejor hay gastos de distribución, pero son de las plataformas digitales que quitan ciertos intermediarios. Así que un libro te sale mucho más barato. Pero eso tampoco es una ventaja como tal, porque nunca va a haber cómo tener un libro físico, el cual tú puedas tocar y todo el romanticismo del que hablábamos al principio. Y si se quieren ir un poquito más allá, la gran ventaja que tienen los libros de tinta electrónica es que también te pueden salir gratis, ¿sí? Con suscripciones a ciertas plataformas que te dan libros ilimitados al mes o otras técnicas que aquí no vamos a comentar y que aquí tampoco recomendamos. Pues bueno, colectivo, esas son las ventajas tanto de los libros en papel como los libros leídos en tinta electrónica. Ahora vamos a pasar a hablar del Kindle Escribe, que es el libro de tinta electrónica que yo utilizo en la actualidad. Muy bien, colectivo, pues vamos a lo primero. ¿Qué libro de tinta electrónica comprar? Ya eso dependerá de gustos. Yo siempre me he inclinado por la plataforma de Amazon, el Kindle, en todas sus versiones, porque siento que es mucho más fácil la interfaz de compra de libros, porque simplemente estoy acostumbrado a utilizar dispositivos de esta marca, pero sé que hay otros por ahí en el mercado, como Kobo, por ejemplo, que también son excelentes. Así que yo primero me iría por el Kindle. Y ya cuando estamos hablando de leer los libros en Kindle, pues he pasado por muchos de los Kindles. Por ejemplo, aquí en este pequeño viaje les tengo el Kindle Paperwhite de primera generación, con el cual pasé muchas aventuras lectoras. Y actualmente ya no lo ocupo porque tiene menos resolución en la pantalla, los marcos son muy grandes. En general es un poquito difícil la lectura. Después de ese, pasé a este, que es uno de mis dispositivos Kindles favoritos, que tampoco he usado mucho, como podrán ver en la pila, que es el Kindle Boyac. Y el Kindle Boyac me encanta porque la funda de origami es bastante ergonómica y práctica, porque tiene una pantalla bastante decente en términos de resolución, porque la adaptación del sistema de adaptación de luz también es muy buena. Y en general es un dispositivo chico que te permite una lectura fácil en cualquier momento. Después pasé a este, que es, que nunca me terminó de convencer al 100%, que es el Kindle Oasis. Es uno de los que tienen mejor pantalla, uno de los que tienen la pantalla más grande, o tenían una de las pantallas más grandes hasta ahora. Y en general es un excelente lector. Pero nunca me terminó de convencer esta como forma que tiene ahí como para agarrarlo con la mano y tampoco su diseño, que es un poquito más rectangular, un poquito más alargado, más cuadrado, perdón. Nunca me terminó tanto de convencer, sin embargo, este es el dispositivo que más ocupo en la actualidad cuando estoy en la calle. Sin embargo, desde hace unos meses para acá, específicamente en enero, me llegó esta maravilla que tengo aquí, que también tiene una funda de origami, que es nada más y nada menos que el Kindle escribe. Desafortunadamente, este Kindle no lo venden en México todavía, yo tuve que pedirlo a través de una amiga en Estados Unidos, pero este Kindle literalmente cambió mi vida. Porque además de ser una, del tamaño aproximadamente de un cuaderno de tamaño carta, también es un Kindle que tiene una excelente resolución en la pantalla y el hecho de que tenga el stylus, la plumeta, esta que no necesita cargarse de batería ni nada, pues ayuda muchísimo a tener una experiencia distinta, que aunque el software de Amazon Kindle nunca es lo mejor, en fin, los cuadernos cumplen su función, son de cierta utilidad y te ayuda a tener notas mucho más rápidas y mucho más sencillas. Pero bueno, ahora ya que saben cuál es el Kindle que utilizo para leer, vamos a dar una pequeña revisada y ahí venimos. Pues fíjense aquí nomás, este es el famoso Kindle Escribe, ahora vamos a abrirlo un poquito y cuando lo abrimos tenemos lo siguiente. Una pantalla donde ustedes pueden ver todos los libros que tienen, ahí pueden ver algunos de los textos que yo estoy actualmente leyendo y también al fondo es donde viene lo interesante porque tenemos por un lado la pantalla de inicio que si le damos clic es esa página de inicio que ustedes ya conocen de Amazon, en donde pueden ver elementos recientes, algunas recomendaciones para ti y ciertas novedades y todo lo que te ven de la tienda, pero además puedes entrar directamente a la biblioteca, entrando a la biblioteca te aparecen todos los libros que tienes y si entras a la página de cuadernos vas a poder ver, aquí lo vemos un poquito más abajo, todos los cuadernos que tú tienes, así que puedes ir generando tus anotaciones como si fuera prácticamente papel y ya lo único que haces ahí es escribir un poco, saquemos un poquito la pluma y fíjense como al instante se está poniendo lo que escribimos, hola. Y no sé si alcancen a escuchar pero el sonido es muy parecido al que hace una hoja de papel. Y también pueden ver lo que les decía hace un momento, el tamaño de la pantalla hace que vean cuánto cantidad de letras y de texto cabe dentro de una sola página, es bastante. Entonces las veces que tienes que estar cambiando de página realmente son muy pocas, ¿por qué? Porque afortunadamente el tamaño de la pantalla permite que no tengas que tener una letra ni tan chica ni tan grande y que con un tamaño de letra medio puedas abarcar mucha de la información, incluso hasta más de la que vendría en la página de un libro normal, depende del tamaño del libro, ¿no? Pero en general la forma en la que tú puedes adaptar el Kindle para que abarque mayor información sin cambiar tanto de página es bastante cómodo. Y ya para ir terminando esta review del Kindle, escribe algo que me parece súper padre, súper cómodo dentro de utilizar un libro de tinta electrónica y que no mencioné como tal en las ventajas del principio del vídeo, es la capacidad que tenemos de poder vincular nuestras notas con otro sistema de notas. Yo les platicaba en un vídeo anterior que si no han visto aquí les dejo la tarjetita de por qué es importante crear notas literarias que uno puede tener un segundo cerebro, o si yo y yo en mi caso particular un cerebro digital que utilizo a través de una aplicación que se llama Evernote. Entonces el hecho de poder compartir tus notas con un sistema de notas que utilices como un segundo cerebro hace que todo sea mucho más sencillo. Yo sé que también puedes escribir tus notas a mano y después tomar fotografías y subirlo, pero el hecho de poderlas tomar digitalmente y estarlas compartiendo y generando una red de nodos, de notas en tu segundo cerebro o tu cerebro digital es también algo invaluable. Y una de las cosas padres que tiene ahora el Kindle es que antes era complicado poder pasar un libro a tu Kindle. ¿Por qué? Porque requerías utilizar un programa externo como por ejemplo Calibre, que es uno de los programas más famosos que existían para pasar contenido entre Kindles y computadoras y demás. Ahora ya no, porque la app de Kindle te permite pasar los libros automáticamente desde que tengas descargados, compartir. O sea, tú tienes un libro descargado en tu iPhone, en tu computadora, donde ustedes quieran. Le pones compartir vía app de Kindle y automáticamente el libro se va a pasar a tanto a la aplicación de Kindle como al Kindle que tienes registrado con esa cuenta. Esto se logra gracias a que hoy en día, ya tiene un tiempo así también funcionando, que los Kindle aceptan el famoso formato casi universal de libros que es el EPUB. Antes, cuando sólo tenían el AZW3 y el famoso .mobile, no era posible. ¿Por qué? Porque no leían los EPUB. Pero ahora que leen los EPUB realmente es muy sencillo pasar tus libros al Kindle, pero también, y por eso lo menciono, porque en el Kindle escribe puedes compartir tus cuadernos a través de este medio también desde el Kindle hacia tu computadora. Y entonces ya tienes esa otra opción. Y pues bueno colectivo, eso fue todo por el video de hoy. No olvides dejarnos un like, suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba mundolupular en Instagram, Facebook y Twitter o arroba mundo y un bajo lupular en TikTok. No se les olvide que yo soy Drist y que está en el mundo lupular y nos seguimos viendo en siguientes videos. Adiós.